Me encuentro ya con Marcelo Velitz, especialista en medicina reproductiva. Marcelo, bienvenido al programa Amigo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio de apertura a la gente que no solamente se encuentra en un confinamiento, sino que muchas veces se encuentra algo deprimida. Quiero abrir la ventana a la parte reproductiva, que es lo que mejor se hace, a la parte de la fecundación in vitro, y quiero hacer una especie de presentación. Dame un segundito, Marcelo. Señor director, el retorno, el audio. Sí, perfecto. Ah, ya, perfecto. Ok, ok. Y abrirles un poco la puerta de lo que es Inmatri. Inmatri es una clínica dedicada a la parte reproductiva, a hacer a realidad los sueños que no se pudieron hacer en casa. Si bien sabemos, mucha gente se prepara para la paternidad, para la maternidad, y lo primero que comienzan a hacer es cuidarse. Y cuando se dan cuenta de que esto no se da, que el niño no llega a casa, pues comienza un cierto grado de desesperación. Y es ahí donde actuamos nosotros. Yo quiero que, por favor, tome nota usted sobre Inmater. Yo, sinceramente, les puedo decir, siempre ustedes me conocen, lo que mi corazón siente de mi boca sale. Y realmente es la primera clínica in vitro, se podría llamar, de reproducción asistida. Inmater. Entonces, yo durante un año llevo buscando, y sabe Marcelo Belir, que lo llevo buscando un año para dar una entrevista. Pero una entrevista porque muchísima gente, muchísima gente, incluido mis hijas. Yo, por primera vez, llevé a mi hija, especialmente llevé donde Marcelo Belir, porque quería al mejor, cada uno quiere el mejor para sus hijos. Y llevé a mi hija, y comencé a aprender muchísimo, 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 desde por qué la hemoglobina está tan baja de una mujer, de muchísimas mujeres, y aprendí poco a poco que la hemoglobina también se baja, simplemente porque su regla de alguna mujer es demasiada extensa totalmente. Y de eso nos habló Marcelo Belir, también, de todas las miles de preguntas que vamos a conversar. ¿Qué le dirías a todas las mujeres que realmente están preocupadas cuando se baja su hemoglobina y no saben por qué? Mira, correcto. Hay múltiples causas que producen la anemia. Incluso hay una política del Estado en favorecer la ingesta de hierro para combatir la anemia infantil. La anemia en una mujer que normalmente comienza a ver una regla que aumenta en cantidad y en vías de sangrado, tiene que ser un signo de alerta. Si bien la disminución también es un signo de alerta, y lo que la gente tiene que entender es que uno tiene que mirarse el cuerpo porque nadie se conoce mejor que uno. Si la regla duraba tres días y comienza a durar seis, no es normal. Y si la regla duraba tres y comienza a durar un solo día, tampoco es normal. En este caso, si la regla aumenta en cantidad y en vías de sangrado, te hace sospechar o que tienes un problema de coagulación, si comienzas a ver moretones en tu cuerpo o que te ha aparecido un fibroma uterino que te está produciendo mayor cantidad de sangrado. Es ahí donde la importancia recobra en el sentido del chequeo anual. Una ecografía, un papá Nicolau, una buena entrevista. El diagnóstico está en el 90% en el diálogo con el paciente. ¿Qué cosa usted ha visto de anormal? ¿Qué cosa le preocupa? ¿Se cansa, se agita, tiene el pelo quebradizo, tiene palidez, le da sueño todo el día? Usted está con anemia. Entonces, el interrogatorio es el 90% del diagnóstico. Le pido, por favor, me gustaría que vuelva a repetir la parte, ¿tiene sueño todo el día? ¿Cómo es? Tiene sueño todo el día, tiene el pelo quebradizo, tiene la piel, digamos, sin ese brillo, se agita al subir una escalera. Por ejemplo, le da, tiene la sensación consciente de los latidos cardíacos, lo que a la gente le llama palpitaciones. Uno no siente el corazón, pero de pronto tú sientes que te está latiendo. Eso es una palpitación. Entonces, es muy fácil porque la hemoglobina es el transporte del oxígeno. A mayor cantidad de hemoglobina, mayor cantidad de transporte de oxígeno. Si usted pierde en la menstruación gran cantidad de hemoglobina, hay poco transporte de oxígeno. La bomba tiene que trabajar más. Yo siempre digo, la medicina es muy fácil, es muy lógica. Entonces, tiene que duplicar sus latidos para que llegue el oxígeno hasta la punta del dedo del pie izquierdo. Entonces, hay más palpitaciones. Y la gente se cansa. Y la gente se agota. Y se comienza a ver, hoy en día, que estamos combatiendo este virus tan maligno en relación a la perfusión, a la ventilación pulmonar. Usted mismo guíese, mire su dedo, comprímalo y fíjese cuánto se demora en llenarse el capilar. La paciente con anemia se da cuenta que están los dedos relativamente azulados, cianóticos, con disminución del oxígeno. Quiero que me acompañen a ver este video de Marcelo Belín. Adelante, Teip. La medicina día a día tiene avances importantes en todo el mundo. Más aún en especializaciones donde cada paciente requiere tener mayores cuidados. Es por eso que médicos de profesión buscan seguir estudiando para tener mayores conocimientos de cada rama del cuerpo humano. Y así dedicarse por completo a un tema médico específico, como lo hace el prestigioso y reconocido médico ginecólogo, Marcelo Belín. Antonio Marcelo Belín Suárez nació un 24 de octubre de 1970. Desde niño tuvo mucho interés por la medicina y más aún en ayudar a los más necesitados. Estudió en el Colegio Franco Peruano y al término de la secundaria tuvo sus estudios de grado en la Universidad de La Habana en la carrera de Medicina, para luego tener una homologación en la Universidad Mayor de San Marcos, convirtiéndose así en médico cirujano. Años después, obtuvo la especialización de primer grado en ginecología y obstetricia, pero en su afán de seguir progresando profesionalmente, hizo que consiguiera posgrados en el Hospital Docente Gineco-Obstétrico Ramón González Coro, Manuel Fajardo e Instituto Superior de Ciencias Médicas en La Habana, Cuba. Así como también estudios de posgrado en la Universidad Mayor de San Marcos, como especialista en ginecología y obstetricia en 1998. Igualmente ha llevado cursos y talleres de especialización en importantes eventos nacionales e internacionales, consiguiendo así mucha experiencia en el campo médico. También gracias a sus conocimientos, ha participado en diferentes programas de televisión, teniendo participación en bloques especiales de ginecología, donde tuvo mucho éxito con los televidentes. Es sumamente frecuente y la localización de los fibromas son, digamos, vitales para la conducta posterior, que yo hice un librito donde dicen qué cosa es el mioma, qué cosas son los fibromas, cómo se comportan en la fertilidad, cómo se toman en la menopausia, y ese libro yo lo hice y se lo doy a mi paciente. Le digo, no busquen más en internet, aquí están todos los tipos de tratamientos. Del mismo modo, ha tenido diferentes publicaciones en importantes revistas internacionales, donde siempre destacaron sus amplios conocimientos de la ginecología, recibiendo elogios y felicitaciones por los temas expuestos. Siempre sumemos edad de la paciente y hormona antimuleriana, y siempre pídale a su médico que le emita un pronóstico reproductivo. Eso va a hacer que usted tome la mejor decisión. Y es así que muchas veces o podemos empezar con relaciones sexuales dirigidas, irnos directo a una inseminación, o quizás empezar un tratamiento por una fertilización in vitro, aunque la mujer sea joven. La fertilización in vitro no es el fracaso del camino reproductivo. Muchas veces puede ser el inicio del éxito. Debido a su gran labor en la medicina, ha llegado a trabajar en importantes clínicas y hospitales del Perú y el extranjero, siempre con la debida ética profesional que lo caracteriza. Por eso, hoy en día, su nombre es muy reconocido por el gran trabajo que realiza en la clínica de fertilidad InMater, donde con criterio, responsabilidad y mucho conocimiento, da a sus pacientes lo mejor de su trabajo. Él es el reconocido médico ginecólogo Marcelo Bellit. InMater es una clínica nueva en reproducción asistida que ha sabido posicionarse dentro del mercado. Nosotros nos dedicamos a la reproducción asistida. Hoy en día existen muchas parejas infértiles. El término de infertilidad se cambió por decir un trastorno reproductivo. Ahí es donde nosotros dividimos si es infertilidad de origen masculino o si es infertilidad de origen femenino. Nosotros ayudamos a la naturaleza con toda la tecnología que tenemos para que se logren los embriones que posteriormente serán transferidos al útero materno. Es decir, un profesor que trabaja sentado tendrá mayor temperatura testicular y por ende menor movimiento de los espermatozoides. Una persona que trabaja en mina tendrá una alteración en el ADM espermático. Últimamente nosotros hemos tenido que las mujeres deciden más tardíamente salir embarazadas. Una señora de 25 a 30 años tiene un pronóstico reproductivo fabuloso y una señora de 35 a 40 baja un 30%. Lo recomendable es que todas las mujeres en edad menor a 35 o cuanto más pronto puedan, criopreserve. Al mismo tiempo hay dos grandes hitos en la medicina moderna. El primer hito fue la anticoncepción, tener relaciones sexuales sin tener hijos. Y existe el segundo hito, tener hijos sin relaciones sexuales. Y esto fue lo que ha hecho la fertilización in vitro. Sino que además podemos descartar síndrome de Down y darle el sexo al 100% a la pareja. En la fertilización in vitro nosotros vamos a producir que la señora ovule más de dos óvulos y vigilar durante un tiempo que son cinco días cómo va a ir multiplicándose esas células hasta lograr un embrión. Y yo le digo a la señora, señora, ¿qué quisiera usted tener primero? ¿El hombre o la mujer? De repente la señora me dice, ninguno de los dos quisiera embarazarme pero en tres años. Y permanecen congelados el tiempo que la pareja requiera. O que tiene 35 años y le diagnostican un cáncer de cuello uterino, un cáncer de mama. Si el cáncer golpea a la mujer, no la puede volver a golpear con la infertilidad. La mujer es la única que puede generar la vida. Una mujer puede acudir al banco de semen y hacerse una inseminación y hacer una producción independiente. Y si tiene 40 y pico de años puede hacer óvulos donados y semen donado. Ella la va a gestar. Nosotros hacemos procedimientos hasta los 52 años como máximo, como una expectativa de vida. La red latinoamericana de reproducción asistida, que es la red madre, a la cual reportamos todos los centros de fertilidad. En este momento hay 20 centros de fertilidad que solamente están asociados 5. El resto, digamos, son los informales. Dentro de esos 5, nosotros somos los que más procedimientos de reproducción asistida hacemos y con el mayor éxito. Perú, en el caso de nosotros, con Inmater, tenemos la tecnología de punta a nivel mundial. El IBI, que es el Instituto Valenciano de Infertilidad, que es la máxima institución a nivel mundial en reproducción humana, que son dueños de todos los laboratorios de reproducción del mundo, es el que nos supervise y nos comanda. Una incubadora normal, que puede costar entre 12 mil y 15 mil dólares, no se puede comparar a las incubadoras de timelapse, de tiempo real. Cosas que incluso la misma incubadora te dice cuál es el embrión que tú tienes que seleccionar con el mayor chance de implantación y con la menor posibilidad de una malformación genética. No todo el mundo es igual. Cada pareja es un mundo. Y nosotros le decimos, nosotros vamos a hacer esto con esto. Y si esto no llegara a funcionar, tenemos esta alternativa. Y es ahí donde entra el gran equipo de Inmater y que por eso tenemos las expectativas de éxito. Hemos publicado 80% de éxito. Y de esas incubadoras tenemos dos. Tenemos capacidad para más de 25, 30 pacientes. Tú detienes en el tiempo el metabolismo del óvulo. Observamos en nitrógeno líquido o en nitrógeno de vapor, tanto embriones, óvulos y espermatozones. El tiempo es indeterminado. En este caso pueden ser mantenidos en nitrógeno líquido o en nitrógeno de vapor el tiempo que la pareja decida. Es como una foto del momento la cual la estás guardando durante el tiempo que tú eres. Todo el nitrógeno líquido está a menos 196 grados centígrados. Rotulados con el nombre, con el código, sin ninguna capacidad de confusión, que es lo que más se ven en las películas y en las novelas. Incluso hay una manía de identificación con un código QR que solamente permite la apertura de su caso a través del paso de su historia clínica. ¿Cuál es la repercusión del COVID en la fertilidad? Los estudios están diciendo que el COVID disminuye la cantidad y movilidad de los espermatozoides a partir de biopsias realizadas en pacientes fallecidos por COVID. Que si el paciente todavía no tiene hijos o tiene intenciones de reproducirse, que congele muestras de semis. Que las pacientes que puedan congelar los óvulos lo hagan también. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que en el momento en que tú quieras reproducirse, te reproduzcas en casa y tienes un backup reproductivo. Siento mucha compenetración con mis pacientes. O sea, yo hago más de 100 madres solteras que deciden emprender un trayecto sin un hombre en la mano. Y es baratísimo. La gente dice, esto es inalcanzable. Si algo nos hemos caracterizado en el mater, es que la fertilidad no puede pertenecer a una elite social económica. No todo el mundo hace fertilidad. Entonces me llegan pacientes que han estado un año inseminándose. Cuando vienen a verme, tienen las trompas obstruidas, nunca les hubiera funcionado. Llegué a tener 5.000 recién nacidos, que son las fotos que tengo a la entrada de mi consultorio. La gente joven tiene la sartén por el mango. Tanto espermática como de óvulos. Aprovechen su juventud. Congelar semen son tres días de abstinencia y una masturbación. Más fácil es imposible. Congelar óvulos son 10 días de colocación de hormonas con un lapicerito que no duele y una aspiración que demora 15 minutos. Los necesitó, los usará. Y si no los necesitó, tendrá células madre, que hoy en día la terapia celular cobra una importancia maravillosa. Regenerarse el hígado, el corazón a través de la inyección de células capaces de convertirse en todo. O sea que nunca está de más y nunca es un gasto innecesario. Muchísimas gracias por esta interesantísima conversa. Me alegro muchísimo haberlos tenido acá y muchas gracias Andrés, como siempre, que es tan buena persona. Cuán orgulloso estoy de ti, sabes, Marcelo. Qué bonito. Gracias por la sorpresa. Verdad que estoy muy orgulloso de ti, sobre todo con la forma didáctica a la yugular de la que hablas, como el televidente, la televidente quiere escuchar. Me imagino usted, señora, usted señorita que está en su casa, cuando se hable de ginecología, se habla inmediatamente para ver todo lo que usted quiere de reproducción asistida. Me contaba Marcelo Belita en su oficina con mi productor, tú quieres tener un hijo con ojos azules, él te los da con ojos azules. ¿Quieres hijo con ojos marrones? Él te los da con ojos marrones. ¿Quieres un hijito blanquito de color del que tú quieras? Increíblemente, como él dice, como le digo yo, es el orfebrero, el que teje el oro maravilloso, el que tiene que venir al mundo. Él es el único mago que puede hacerlo. Créanme que yo he estado en su oficina y es una de las oficinas más bellas y más completas que yo conozco aquí en este país. Yo vivo orgulloso de Marcelo Belita y he estado más de un año detrás de él para una entrevista porque realmente usted, señora, usted, señorita, usted, jovencita, que tiene mil problemas, solamente vaya a Inmater y hable con el doctor Marcelo Belita. Una de las preguntas que me hicieron, que me piden que te haga, ¿por qué es importante congelar los óvulos o los espermatozoides? Hay una de las cosas que nosotros ponemos y realzamos mucho, que es la autonomía y el empoderamiento de la mujer. Hoy en día la mujer es la única que gesta dentro del mamífero humano. Si yo quisiera hacer una gestación, dependo de una mujer. Entonces, yo no puedo gestar. La mujer sí, sí puede gestar. Entonces, ella puede, uno, detener el reloj biológico. ¿Qué quiere decir eso? Tiene 35 años, 32 años o una juventud maravillosa como tienen las modelos y congelan sus óvulos. Ocho o diez días de aplicación hormonal como la vimos y congelan 10, congelan 15 óvulos, que les va a permitir tener uno, dos o tres hijos en dependencia de la cantidad. Mientras más avanzan en edad, menor potencial reproductivo existe. Entonces, hay mucha gente que en este momento, a los 40 años, se da cuenta de que pudo haber congelado óvulos. A los 40 años el pronóstico de éxito es menor del 10%. O sea, ¿a qué edad la mujer puede congelar sus óvulos ya? Desde que pierde la virginidad. Si a los 20 años quiere congelar, es maravilloso. Lo mejor sería antes de los 40 años, porque estamos hablando que a partir de los 40 años necesitamos por lo menos ocho o nueve óvulos para lograr un niño genéticamente sano. Chicas, ya, congelense sus óvulos ya. Y que no exista más esa cuestión de que uno le dice a la, por ejemplo, ¿para cuándo hijita? ¿Para cuándo hijita? ¿Para cuándo hijita? Ahora yo les he dicho ya a todas las mujeres de este planeta, mujeres, todo el mundo me dice, ay, cómo quisiera encontrar al príncipe azul, ay, cómo quisiera casarme. Y ya estamos en el siglo XXI. Ningún matrimonio dura más de dos años. Es horrible lo que les digo. Ustedes se casan y ya saben que en dos, tres años se van a divorciar, se van a separar. Ya son otros tiempos. Yo les digo a las mujeres, los hijos son de ustedes. Punto. Entonces, aquí está Marcelo Valid y digan ustedes, mujeres, sí, es verdad, tú que ya de repente estás un poquito pasadita, tienes 30, no, tienes 35, 36, 37, corre Erika, mi productora ejecutiva, por ejemplo, ahorita que no tiene nada, nada, ¿me entiendes? Está en nada. Está en nada. Entonces, corre, anda donde Marcelo, ratito, congela tus óvulos y después, lógicamente. Pero ya tienes tu hijo, ¿para qué esperas, hombre? Los hombres, ¿para qué te pueden servir? Dime, dime, ¿para qué? Para un pedazo de anillo de acero, un papel firmado. ¿Para qué? Siempre le consejo a las mujeres, tengan sus hijos ustedes solas, tranquilas. Llamen a Marcelo, y Marcelo ya ha visto a Sabo con Andrés, y Andrés me ha dicho que me des un hijo. No, él, ¿por qué no te va a hacer el hijo? Vas a sacar tu óvulo y él va a hacer el maravilloso milagro del cual él sabe hacer. Inmater es la número uno de este país. ¿Cuánto tiempo se pueden congelarse los óvulos o los espermatozoides? ¿Cuánto tiempo se pueden congelarse? Es una foto en el tiempo, como dijo Arturo, nuestro biólogo. Es una foto, está detenido, está a menos 180, 190 grados de temperatura. Ha nacido un embrión congelado en Inglaterra, me parece, con 25 años de congelado. ¿25 años en Inglaterra? Exactamente, y un embrión, estamos hablando de los óvulos y los espermatozoides, los dos juntos hacen el embrión. Puede estar una eternidad congelado, o sea, no existe un tiempo límite. Y los, ah, bueno. Correcto. ¿Y los hombres también pueden congelar? Los hombres que congelen semen fundamentalmente por dos cosas. Se ha demostrado que el COVID disminuye la cantidad, la calidad y la movilidad de los espermatozoides. La calidad. Correcto. Bueno, la mía es premium, te digo una cosa, es en Fagro. Eugénicos, es de la realeza. 98 octanos. Dios mío, es como el oro mil. Claro. Entonces, puede congelar el semen, sobre todo aquella gente que no ha tenido el COVID. Si ha pasado por un episodio de COVID, se haga un espermatograma para ver en qué estado se ha quedado, si no tiene hijos. Y si se van a vacunar, con mayor razón, porque todavía no existen estudios serios si la vacuna influye de una forma deleteria sobre la calidad del semen. Entonces, yo creo que la congelación o un backup reproductivo nunca está de más. Una pareja de gays, hombres, van y te tocan la puerta y te dicen queremos tener un hijo. Sí, perfecto. ¿Qué les dices? Bienvenidos a mi consultorio, que yo apruebo mucho la relación LGTB. Ajá. Y este, pero ellos necesitarían un vientre. Un vientre, ¿cómo le llaman? No sé si la palabra... Un vientre subrogado. Un subrogado. Un vientre de alquiler. Esa fue la novela. El vientre de alquiler. Igual entre dos mujeres. Entre dos mujeres es mucho más fácil porque generalmente ellas hacen el enroque. O sea, ella gesta con los óvulos de la pareja. Entonces, es la mayor forma de amor como que le da la sangre. Ya saben, Erika y Magali, por ejemplo. Es que a veces no les gusta que nombren... No les gusta que nombren... Que se destape esto. Sí, que se destape, pero yo soy una persona que me gusta sacar de clóset. Ventilar los asuntos. Claro, o sea, yo no tengo ningún problema en decir quién con quién, ¿no? Claro. Por ejemplo, Raúl es casado, pero tiene una relación con alguien. El varón que es el... Que es este... Que es amor puro. Amor puro. Entonces, ya el esposo recién sabe hoy que su esposo tiene una doble relación. Pero, al final, todos van directamente donde Marcelo Belit a Inma... A cumplir su sueño. A cumplir su sueño a Inma Mater. ¿Qué es la fecundación in vitro? La fecundación in vivo es la que se hace en la casa, ¿no es cierto? Donde nacimos nosotros que en esa época... In vivo. En vivo, en la casa. En la casa. Cuando haces el amor con tu mujer, sale embarazada, eso es in vivo. In vitro tiene que salir del cuerpo humano. Es decir, necesitamos aspirar los óvulos, ¿no es cierto?, de la señora, la muestra de semen, producir la fecundación fuera del vientre materno, el desarrollo del embrión a través de esta incubadora que le toma una foto cada cinco minutos durante los cinco primeros días de desarrollo y que elabora un algoritmo donde te dice cuál es el embrión que tiene más posibilidades de implantación y que cree que va a ser genéticamente normal. Y además, a ese embrión yo le puedo sacar un pedacito de placenta y decirte el sexo al 100% y descartar síndrome de Down y todas las malformaciones genéticas. Eber, Dios mío, qué espectacular. Bueno, Marisa Mendoza, su esposo. Sí. Este, bueno. También hay otra relación. De confianza, no. Ah, ya. Entre Marisa y su esposo ya no... No hay una efervescencia. Sí, Oscar, su esposo no... Hay que hablarlo con el respeto que... Ya no funciona, ¿me entiendes? Correcto. Entonces... Se ha quedado botado. Claro. Me pidió en algún momento, me pidió mi... Tu muestra. Mi muestra porque... Calidad premium. Salía que era premium, ¿me entiendes? En Fagro, premium. Le dije, yo te presto, ¿no? Yo lo más por Marisa, ¿no? Este... Y quería todavía mujercita, él, porque... Y tú eres un especialista. Y yo soy un especialista porque tengo tres hijitas mujeres. ¿Es verdad que podemos escoger el sexo de nuestro futuro bebé? A través del diagnóstico genético preimplantacional. Y tú sabes que eso no es un esnovismo, no es una huachafería. Porque existen... Esto comienza con enfermedades relacionadas al sexo. La hemofilia, por ejemplo. ¿Qué es la hemofilia? La hemofilia es una alteración de la coagulabilidad. Que la padece la mujer, o sea, la padece el hombre, pero la transmite la mujer. Entonces son niños que no coagulan. Una madre hemofílica no puede tener hijos varones. Porque estarían condenados a padecer la hemofilia. Solamente tiene que tener hijas mujeres. ¡Wow! Entonces, eso nace justamente por enfermedades derivadas del sexo. En Japón comenzó a haber todo un problema porque justamente el emperador es la primera vez que va a existir una emperatriz. Entonces se consultó si se tenía que hacer una fecundación in vitro porque el emperador había tenido solamente hijas. ¡Wow! Entonces había que elegir un sucesor al emperador. ¡Dios mío! Entonces ha habido muchos casos en el mundo donde ya sea por enfermedades o por tradición, se ha tenido que impulsar o elegir el sexo del bebé. ¿Y es verdad que uno puede elegir el color del hijo que quiere tener? Mira, si quieres... ¿Los ojos también? Si tú eres una persona blanca, ¿no es cierto?, y quieres tener un niño moreno, tienes que recurrir a cambiar los gametos, es decir, las células germinativas, los óvulos y los espermatozoides. ¿Y los puedes hacer también? Si viene una señora, por ejemplo, que es menopáusica, que tiene cinco años sin menstruación, tiene que ser óvulos donados. Pero la señora me dice, mire doctor, a mí me gustaría tener un niño morenito. Vamos al banco de óvulos, buscamos una donante morena y le ponemos un óvulo moreno. ¡Qué genio que eres! ¡Qué espectacular que eres! Total, es la misma sangre, corre por nuestras venas. ¡Qué espectacular! ¡Ay no, yo si tuviera un hijo in vitro, yo quiero blanco de ojos azules, metro ochenta! El heredero del trono. Y por favor, te pago el boleto y vas a Inglaterra y lo hacen hacer allá. Para que sea inglés. Totalmente, de Cardiff. Tengo sangre azul. ¿Qué tan importante es contar con una tecnología de última generación? Mira, hay dos cosas que son importantes en la parte reproductiva. El enfoque personalizado. No pasas tú por un... no eres un tallarín más. Tienes tiempo de fertilidad, tiempo tratando de lograr un embarazo, edad de la paciente, tratamientos previos. Enfocarte en el caso del paciente. Punto número dos, lograr una buena ovulación, pero además lograr un buen desarrollo del embrión. No exponer, no estresar al embrión en incubadoras que se tienen que abrir y cerrar para evaluar al embrión. Incubadoras que están permanentemente cerradas y tú puedes ver una película como tal. Entonces, la tecnología y la medicina personalizada es el gol estándar en el enfoque de una pareja infértil. Porque ya no se dice pareja infértil, se dice una pareja con trastorno reproductivo. Una pareja infértil como que suena medio peyorativo. Un trastorno reproductivo lo tiene cualquiera. Me imagino que todos los canales de televisión deben estar como locos diciendo ¿Por qué no lo has traído Marcelo Belit? Bueno, es difícil traer a Marcelo Belit a un programa de televisión y decirle que la televisión se está perdiendo de tenerlo a Marcelo Belit para informarle a todo el país de todo lo que padecen, lo que pasan, las mujeres. Y quién más es el que puede realmente aconsejarles este gran médico. ¿Una madre podría optar por tener, por ejemplo, más de un hijo en un solo embarazo? La multigestación se consideró siempre una complicación de la parte reproductiva. En nuestra etapa de inmadurez, yo tengo 22 años haciendo infertilidad, en nuestra etapa de inmadurez reproductiva tú te das cuenta que era un sinónimo fertilización in vitro y meguisos. Fertilización in vitro y trillizos y cuatrillizos y quintillizos y el que más hijos tenía era el mejor. ¿Me entiendes? Y eso es una penuría porque el 62% de los padres con trillizos se divorcian por la presión que existe de tener tres hijos a la vez. Las madres que tienen mellizos... ¿Y te dicen quiero tener trillizos? No aceptamos. Hoy en día la tecnología... ¿Mellizos? Tampoco, porque cuando tú sometes a una señora que tiene la capacidad de gestar uno bien, pero dos a medias, porque esa es la verdad, ¿correcto? Te felicito. Entonces la expones al aumento de la presión arterial, a un parto prematuro, un niño que nazca prematuro necesita atención especial, cuidados especiales, incubadora, doble posibilidad de diabetes, doble náusea y vómito en la gestación. Entonces yo le puedo dar un 80% de éxito a la señora y de uno en uno podemos llegar a 40 si quiere, pero no dos a la vez porque en verdad la complicamos a la señora. Doctor, si yo quiero tener un hijo que se parezca a Brad Pitt, ¿voy y le pido los óvulos a Brad Pitt? Los espermas, más bien. Los espermas. Sí, a eso sí. Entonces si te piden ahora que han visto el programa, doctor, disculpe, yo quisiera tener un hijo que se parezca a Andrés Hurtado. No tenemos muestra en el banco. No, claro, pero... Se ha roto el maniquí. Tú me llamas y me dice Andrés, la señora quiere... Pásate por barrio civil, por favor. Claro. Claro. Paso por ahí, te entrego mi premium. Claro. Y cobras pues por... Y nos hacemos millonarios. Quiero decirte gracias, Marcelo. Gracias a ti, Andrés. Muchísima pregunta, la más importante de todos. Con mucho gusto. Tu reloj Cartier, ¿dónde lo compraste? Ya está. Es que el reloj Cartier va con el juego del sillón. Pero, disculpame. Marcelo, tú sabes que siempre hago... Pero es que el Cartier, Dios mío, va con el juego del sillón. Es el último Cartier. Tú sabes cómo es Marcelo Avelit. Tan elegante y espectacular. El próximo 31 de enero es mi cumpleaños. Y el macerati que tienes en la puerta de tu... Claro, no me digas eso, por Dios. Por favor, lo pasas el próximo 31. Fue Marcelo Avelit. Tus palabras finales, Marcelo. Muchísimas gracias por la invitación. Este siempre es bueno y oportuno un bloque de medicina y que el médico que transmita la información haga que esta se entienda. Los médicos tenemos la mala costumbre de hablar para una estratosfera donde la gente no logra entender el concepto. Exacto, por eso eres el mejor. Hay que saber comunicar. No solo porque eres un profesional, sino eres el mejor comunicador para la televisión en médicos que hay. Los médicos hablan una parte china que hablan sus palabras, sus idiomas, y no lo entienden. Es por eso que cuando lo escuchas a Marcelo Avelit te dice ¡Ah, así era! ¡Ah, así es! A la yugular te habla con esa fineza, con esa delicadeza. Por eso te agradezco mucho. Gracias a Inmater, a todo tu equipo, al biólogo que nos dio la entrevista, a mi productor José Malpartida, y a todo tu equipo. Gracias, José por la entrevista. A cada uno, desde que ingresas a Inmater, a Inmater, desde que ingresas realmente, el recibimiento cálido de todo el equipo. Yo desde acá les envío un saludo muy especial y un abrazo a cada uno de tus colaboradores de Inmater. Gracias, mi amigo Marcelo Avelit.